Es entonces cuando el software permite buscar dentro de esta porción de matriz otras palabras, esto lo consigue fijando como Límite superior e inferior un número de letra Por ejemplo, en el caso anterior, desde la letra número 6.400 hasta la letra 6.472 Volviendo a la pantalla de Rabin, la matriz está formada por Más o menos 250 renglones de 4.772 letras, igual a la separación Entre letras del nombre del ministro Si varío la longitud de renglón de la matriz formada por las Letras de 4.772 a 4.774, la distancia entre las letras de Isaac Rabin Sigue siendo la misma, pero al ser los renglones más largos, las Letras ya no quedan una encima de la otra sino que aparecen Separadas Queda como muestro a continuación 255 La Biblia Oculta Isaac Rabin, 2 Las muestro unidas con una línea, para apreciar mejor la Disposición gráfica existente El código es un conjunto de palabras y frases escondidas Detrás del texto normal del Antiguo Testamento En ciertos casos, las palabras buscadas aparecen fácilmente O sin dificultad, en cierta pantalla y no en otra aún cuando se Tenga la misma palabra clave El elemento protagonista en este Caso, es el ancho de la matriz Una vez elegido el ancho de la Matriz, determinado al encontrar la palabra clave, es posible que Suceda que no podamos encontrar palabras codificadas alrededor De esa palabra clave Esto significa que los datos no están Codificados en la Biblia A veces eso es exactamente lo que Sucede El software me permite variar la longitud de las líneas que Forman la matriz Esto quiere decir que si el ancho de la matriz original es por Ejemplo de 4772 letras, como en el caso de la pantalla de Rabin Los datos aparecerían así 256 Apéndice técnico Itzhak Rabin, 3 Si fijo el ancho de la matriz en la mitad o sea 2386, queda así Itzhak Rabin, 4 Si lo fijo en la cuarta parte o sea 1193 257 La Biblia oculta Itzhak Rabin, 5 Y así sucesivamente Una vez elegido el ancho, una vez elegida la pantalla de las Muchas, como vemos, que parten de la palabra clave original, se Empieza a investigar, lanzando palabras al Tore 4U, el cual las Buscará Una vez encontradas diversas palabras, si vuelvo a Cambiar el ancho de matriz que estoy usando, es absolutamente Seguro que la mayoría, el 90% o más, de las palabras encontradas Desaparecerán, excepto la palabra clave Ejemplificaré esto que Digo con la pantalla el Discovery Cuando el Tore 4U me mostró Esa frase en pantalla, antes de buscar nada dividí por 4 la Separación entre letras que tenía, 52.944, y obtuve 13.236, dando Ese ancho a la matriz de letras del Tanakh Cada letra de él Discovery quedó entonces separada por 4 renglones de las Otras En ese momento empecé la búsqueda y aparecieron muchas Palabras Muestro esa pantalla, donde aparecían transbordador, en Llamas, etc., y el versículo allí mostrado 258 Apéndice técnico El Discovery ancho de matriz 13.236 Si en vez de dividir por 4 hubiera dividido por 2, de lo Que hay en esta pantalla hubiera quedado lo siguiente El Discovery ancho de matriz 26.472 Como ven, hay solamente 3 palabras, antes había 21 Y si No hubiera dividido El Discovery ancho de matriz 52.944 Lo que no puedo explicar es por qué dividí por 4 antes de Comenzar a buscar palabras 259 La Biblia oculta Quedan entonces visualizadas en la pantalla las palabras que Primero se encontraron, es decir, las que determinaron que Podría encontrarse información referida a ese tema en esa matriz Y no en cualquier otra Esto me lleva a concluir que una vez fijada La matriz, y por lo tanto, determinado su ancho o cantidad de Columnas, la posibilidad de encontrar gran cantidad de Información relacionada a las palabras originales, o sea Palabras con coherencia en su significación, obedece a factores Más allá de nuestra comprensión En síntesis, lo que hasta ahora puedo decir al respecto es que Al fijar una palabra clave, queda determinada cierta matriz Creo que detrás de estas particularidades existe una Intencionalidad que aún no he podido descifrar completamente Apenas empiezo a vislumbrar su significado Pero tengo algunas Hipótesis bastante sólidas sobre el tema No las trataré ahora pues Excedería los objetivos que me planteo en este libro Sin embargo Ese es un tema amplio y apasionante Cuando el software encuentra la palabra completa, por Ejemplo Fidel, con una separación o salto entre letras de por Ejemplo 1740 posiciones, o como en el caso de Itzhak Rabin Con una separación de 4.772 posiciones entre letras, reordénalas 300.000 o las 1.200.000 letras en filas de 1.740 en el caso de Fidel o 4.772 letras en el caso de Itzhak Rabin Luego envía La imagen a la pantalla, que en realidad es un rectángulo de texto En cuyo centro se visualizan las letras encontradas, verticalmente Una arriba de la otra, como expliqué con granja En la pantalla de la PC quedan como fondo unas 4.000 letras Ustedes las ven como puntitos negros que quedan detrás de las Líneas formadas por las palabras codificadas Estas letras Pertenecen a lo que sería el texto normal, el texto que uno lee Al abrir la Biblia Las líneas, son las palabras codificadas En la pantalla Itzhak Rabin, 1, por ejemplo, hay 40 Renglones de 120 letras cada uno Estas 120 letras son solo una Porción de cada renglón de 4.772 letras en el caso de Itzhak Rabin, coma Es decir que la porción que se visualiza en la pantalla es Apéndice técnico Una matriz de letras de 120, columnas, X40, filas Aproximadamente Lo significativo está dentro de la matriz pequeña, ya que es la Que contiene la palabra buscada Sobre este conjunto de letras C Empiezan a mandar palabras que el Tore 4U, o el programa que Sea, empezará a buscar Gráficamente sería algo así Esquema Es importante el hecho de que en este momento, gracias al Trabajo de Ari Campin al desarrollar su programa, el Tore 4U Todo lo que muestro en este libro, y lo que muestra Droznin en el Suyo, puede ser investigado y reproducido por cualquier persona A diferencia de otros programas desarrollados para trabajar Sobre el TANAC, Tore 4U no es automático Sin embargo, el Trabajo artesanal que requiere asegura resultados mucho más 261 La Biblia oculta Acertados, y se puede controlar exactamente lo que se va Obteniendo Como ya dijimos, las herramientas que utilizamos para la Extracción de datos codificados son todas sin cargo y se pueden Bajar de internet El TANAC, Antiguo Testamento, viene incluida en el Tore 4U, y dado que he reproducido prácticamente todas las Pantallas del libro de Michael Droznin sin problemas, puedo Deducir que es igual a la usada por Droznin y Rips Las fechas en el código Según mi experiencia en la extracción de datos, el código Ve y muestra el pasado, el presente y el futuro como una sola Cosa Podría de esto deducirse que está en un nivel de menschenel Superior, y que existe en un ámbito, al menos, pente de menschenel ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, seres humanos Existimos y percibimos en un universo tetra de menschenel, o sea Un universo material, largo, alto y ancho, y transcurrimos Tiempo, como cuarta dimensión Pero el universo que percibimos Está determinado y creado por nuestras percepciones Supongamos que nuestro universo fuera plano, teniendo solo Largo y ancho, y un transcurrir temporal, sería un universo Tridimensional Imagínenlo como la superficie de una mesa Seríamos seres chatos que viviríamos en casas chatas, cuyas Puertas serían líneas finas y sus paredes líneas gruesas Si un ser Humano, o no humano pero tridimensional, pasara un dedo a Través de ese plano chato, nosotros seres chatos solo veríamos Aparecer una línea más o menos redonda, pero no veríamos el Resto del dedo, por no tener percepción tridimensional Si ese ser Hace pasar un aro pintado de rojo, azul y verde por nuestro plano De existencia y lo hace girar, veremos un círculo que cambia Sucesivamente de color Al cabo de un tiempo, por repetición, en El momento que vemos la línea azul afirmaremos que la línea roja 262 Apéndice técnico Ya pertenece al pasado, y que la línea verde aparecerá en el futuro Pero el ser que está haciendo girar el aro lo ve completo, ve Simultáneamente lo que en nuestro universo chato es pasado Presente y futuro Subiendo una dimensión, lo que para nosotros Es presente, pasado y futuro, tal vez sea algo simultáneo para seres En un nivel de mensch en el superior al nuestro, o diferente Y si Percibimos cosas que no son materiales pero existen y afectan Nuestro universo, cuánto mide una idea, dónde está una emoción Cuánto pesa un sentimiento, también pueden existir seres en ese Continuem, así como existen seres y cosas en el nuestro El código, por estar en un nivel de mensch en el superior al Nuestro, tal vez podríamos llamarlo eternidad, es para nosotros lo Que el ser dueño del aro es para los humanos chatos La única forma de fijar en el tiempo algo que el código nos Muestra, o al menos la única que se me ocurre, es arrojar sobre La pantalla que se esté viendo, números correspondientes a años Pero del calendario hebreo, porque se expresan en letras En la práctica, y de acuerdo a mi experiencia personal, la Aparición de fechas en forma codificada debe manejarse con Extremo cuidado Para poder ser precisos, es necesario que las Fechas estén interrelacionadas sólidamente con el resto de los Datos a nivel contextual 263 Conclusiones Conclusiones sobre el código A lo largo de años de investigación, y a medida que obtenía Experiencia en la extracción de información codificada Comprendí que no estaba ante algo común Estas son algunas de las conclusiones a las que llegué respecto Al código oculto Ojalá sirvan para allanar el camino de todos Aquellos que quieran realizar búsquedas que ayuden a solucionar O a entender algunas situaciones Todo el Antiguo Testamento, la Biblia Antigua o Tanakh Está codificado No sólo algunos libros, sino en forma completa Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo, ni aún el código C Contradicen en el punto de que este tiempo es el fin de los días, es El de las épocas finales, los tiempos en que las verdades salen a la Luz Por eso, ha sido abierto el libro sellado, el que expone la Otra cara o la verdad de los acontecimientos Tiene una triple función, clarificar, advertir y revelar No es un objeto estático Funciona sincrónicamente Tiene Actividad propia, como él mismo lo afirma en varias pantallas Es más grande y extenso que la misma Biblia en la que Permaneció al acecho hasta que le fue oportuno manifestarse Momento no debido al azar sino que previsto desde el origen de Los tiempos Es un ente dinámico, desconozco el grado, sólo lo intuyo Pero sí puedo afirmar que está lejos de ser un ente estático Es Imposible pensarlo solamente como un código que está oculto Detrás de un texto Su esencia cuenta con una estructura mucho Más profunda, con objetivos que implican desde niveles Individuales, como los disímiles destinos de los sujetos, hasta Saltar a planos que involucran a toda la humanidad No revela datos, a menos que éstos sean utilizados con fines Nobles Da cuenta de que quien rige nuestra civilización, directamente O indirectamente a través del judeocristianismo, es Lucifer 265 La Biblia oculta También conocido como Jehová, lo cual es asimismo evidente al Observar las acciones actuales de muchos laides mundiales En varios casos, hace referencia abiertamente, incluso a Vidas pasadas No todos los temas están codificados Está dirigido a quienes Íbamos a estar trabajando en él Se pueden utilizar técnicas de búsqueda distintas Lo que Drosnin llama hoy niveles de acceso o niveles de análisis Son en Realidad, distintos métodos de exploración A diferencia de lo que afirman el Dr. Rips y Drosnin en el Segundo libro de éste, diciendo que podemos no tener la Tecnología necesaria para descifrar todo el código Yo alego que Dado que fue planificado su descubrimiento para estos días, sí Tenemos todo lo necesario para recibir el mensaje completo La Biblia que hoy está codificada No sé cómo fue entregada Si a una misma persona En un mismo momento En una misma época Tampoco si lo que le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí es Esta Biblia, los mandamientos, parte de los mandamientos No lo sé Hablemos de lo que sí tenemos certeza hoy, lo que está Codificado El código existe hoy, sobre lo que hoy sé Considera la Biblia, el Tanakh 266 Conclusiones sobre los hechos codificados Son mis conclusiones, y pueden ser erróneas El proceso de aniquilación de Israel comenzó con el Ataque al Líbano efectuado en el 2006 de la era Cristiana, 5766 del calendario judío Esto conlleva a la caída de sus súbditos, estados Unidos e Inglaterra Jehová fracasará en su intento de apoderarse del Mundo y sus habitantes Estamos en los días finales Recomiendo leer Left Bind, de Tim Laja Esto que yo he descubierto es la ayuda que puedo dar a Israel Y al mundo judeocristiano Fueron exactas las frases dichas por el presidente Hugo Chávez Al referirse a la presencia de George Bush en las naciones Unidas Aquí estuvo el diablo Todavía Se siente el olor a azufre Tal vez sin tener total conciencia de ello, expresó la verdad Resumiendo en pocas palabras el eje central de este libro Tratar de unir los descubrimientos hechos en el código con la Situación actual de la humanidad es algo que requiere tener la Mente abierta, pues los resultados van contra todo lo que se Acepta actualmente Lo aprobado en estos tiempos es totalmente independiente de Su veracidad Por ejemplo, cuando Bill Clinton se reunía Oficialmente con los líderes religiosos de su país para expresar Públicamente su arrepentimiento por sus deslices con Mónica Lewinsky, todos, incluidos dichos líderes, sabían que era una La Biblia oculta Representación absolutamente falsa, para cumplir con lo que Formalmente se esperaba de él El ataque a Irak desatado en forma de bombardeos por él Mismo presidente cuando apareció la demanda de Paula Jones Ofensiva que terminó al retirar ella la demanda, es otra prueba de Una acción llevada a cabo justificándola con mentiras La invasión a Irak por Estados Unidos implicó además la Abyecta actitud de los principales gobiernos occidentales, sumisos Ante la declaración de George Bush los que no estén con Nosotros están contra nosotros De igual modo, el auto atentado a las torres gemelas para Obtener el gas de Afganistán, el petróleo de Irak, la destrucción de La historia de la humanidad tabletas sumerias, caldeas, asirías Destrucción de los restos de Babilonia, custodia por parte de los Marines norteamericanos del saqueo del Museo de Bagdad ordenada por los Fundamentalistas israelíes, es otro ejemplo más La degradación moral y ética en que se encuentra sumida la Civilización occidental y cristiana, incluidas sus principales Instituciones religiosas, se ve en la imposición forzada de cosas Que hasta hace poco tiempo se consideraban perversiones Elizabeth Atkinson, responsable en el gobierno de Tony Blair de Fijar pautas referidas a la educación, ha lanzado un plan piloto por El cual a niños de 4 a 11 años se les enseñan cuentos de principaz Y princesas, de animalitos, pero lo aberrante del plan de esta pobre Mujer es que el príncipe rechaza a las princesas y se casa con un Noble varón, por su parte el pinguinito tiene como padres a dos Pingüinos machos Dentro de poco será anormal ser normal Recuerdo una conversación con María Ignatie, una psicóloga Amiga mía, que defendía la tesis de que la homosexualidad es una Clase diferente de afecto Le pregunté cuánto faltaba para que Considerara a la pedofilia también como otro modo de afecto Cuando me contestó que era diferente porque había violencia, le Refuté señalándole que los barcos cargados de hombres y mujeres Que iban a Tailandia por su oferta de prostitución infantil y en la Cual no existía violencia echaban por tierra ese argumento, y no Supo que responder 268 Conclusiones Elevo aquí también un responso por varias palabras que antes Eran esenciales para describir a una mujer, y que han desaparecido Del léxico admitido, tales como pudor, romanticismo, feminidad Idealismo, compañerismo La mujer es el eje de todo Jehová ansia ya han conseguido que Caiga muy bajo, y entonces cae todo Indiscutiblemente, el mundo está cada vez peor, pero más Trágico aún es que el ser humano está degradándose a una enorme Velocidad Toda nuestra civilización es realmente un estercolero Recuerdo que durante la guerra del golfo estaba viendo en la CNN unas filmaciones en Arabia Saudita Se veía primero a Mujeres musulmanas vestidas con sus burcas negros y luego a Las mujeres soldados yanquis, las waks, haciendo gimnasia en la Playa Una persona que participaba en la reunión expreso pobres Mujeres, refiriéndose a las musulmanas Se me saltó la cadena Como decimos por acá, y le manifesté que esas mujeres cuidaban Valores y tradiciones milenarias, mientras las yanquis eran el Ejemplo completo de pseudo mujeres, expertas en matar y en Convertir sus relaciones en competencias gimnásticas Por supuesto que fui tachado de nazi y fascista, pero creo que La foto de la soldado yanqui riéndose mientras torturaba a un Iraquí, única imputada, pese a que el CD que circulaba en las Fuerzas Armadas Americanas tenía alrededor de 5 mil fotos de esas Torturas, me dio la razón Hay que ser muy negado para no ver lo que está pasando, pero Habrá que tener en cuenta que entre todas las degradaciones que Están sucediendo una de las principales es la de la pérdida de la Capacidad de pensar Cómo hacer entender a alguien cada vez Menos inteligente, que está volviéndose cada vez menos Inteligente Pérdida ocasionada por el consumo de marihuana Cocaina etc. Pero no es solamente el consumo de drogas lo que está Bajando el cociente intelectual de los seres humanos Una de las Tareas más difíciles en el campo de la informática es la de lograr Un software eficiente para ir Imájere que gnischen reconocimiento De imágenes Esto es así por la enorme cantidad de información Que hay en una imagen Cuando una persona escucha la palabra Árbol, por ejemplo Su cerebro establece una enorme cantidad de 269 La Biblia oculta Asociaciones Si esa misma persona ve la foto de un árbol Su Cerebro permanece quieto, pasivo Pues esa imagen tiene todos los Datos necesarios Cuando esa persona escucha un relato sobre Algo, su cerebro imagina escenarios, personajes, visualiza Acciones, etc. He sido profesor de materias informáticas durante Muchos años En los últimos empecé a darme cuenta cómo iba Disminuyendo el nivel de mi alumnado Actualmente, en líneas Generales, la gran mayoría de los alumnos universitarios no saben Hablar, no saben redactar, y sobre todo, no saben pensar Analicé Mucho esto, que cada año es peor Y llegué a la conclusión de que Lo que está pasando es provocado por la televisión e internet ¿Cómo es esto? Al pasar horas frente a la pantalla, ese cerebro no Trabaja, no elabora Al no usarse, se va embotando Un amigo que Tiene un negocio de venta de golosinas me decía hace unos años Que cuando llegaban los alumnos de un colegio secundario de las Cercanías y le pedían caramelos, él les preguntaba sabor, y se Quedaban mirándolo Según él, tenían una sola neurona Les Alcanzaba para pedir la golosina pero no para especificar el sabor Es terrorífico lo que está sucediendo En un programa de TV De Buenos Aires que está basado en mostrar partes de otros Programas, invitaron a un intelectual, Juan Pablo Feynman, al final Del resumen televisivo que realizaba un recorrido por distintas Escenas de la televisión argentina, los conductores le pidieron su Opinión Él aclaró que no tenía TV en su casa, pero que a través de Lo que le habían mostrado se había formado una opinión muy clara De lo que eran los programas de mayor rating Le preguntaron Entonces cuál era esa opinión, a lo que contestó, es algo Vomitivo Es el emporio de la culocracia Los conductores Quedaron atónitos, pues no esperaban semejante respuesta, y lo Único que atinaron a decir fue pero eso es lo que quieren los Televidentes Feynman simplemente dijo claro, 10 millones de Moscas no se pueden equivocar, los excrementos son lo más rico Que hay La relación hombre, mujer se ha reducido a un mero nivel Genital, y la palabra amor ha perdido su significado Cuando Puede afirmarse que hay real unión entre un hombre y una mujer 270 Conclusiones 271 Hay varios componentes de esa unión que pueden graficarse De la siguiente forma Una persona va a encontrar un millón de personas del otro Sexo con las que tiene afinidad física, 100.000 con afinidad Emocional, 10.000 con afinidad intelectual, 1.000 con afinidad Mental, 10 con las que existe afinidad espiritual Si una relación Empieza por la parte física, las probabilidades de que esa unión Llegue a ser total son bajísimas, y eso explica que el fracaso sea el Estándar En cambio, si comienza por la parte espiritual, si sigue Avanzando, el unirse físicamente no será un simple copular, sino Que será amor Pero esto prácticamente ya no existe Lo aceptado es sexo Droga y rock and roll Esto hace que la principal búsqueda sea la del placer físico, y Que el objetivo principal de que cada uno se encuentre a sí mismo Persista en muy pocos Hemos olvidado preguntarnos para qué Vinimos aquí y no comprendemos que la verdadera seguridad, la Que nos da la paz interior, no es la material sino la espiritual Jehová Satanás domina nuestra civilización, y en estos Tiempos finales eso es absolutamente evidente y coherente con lo Que está codificado en el Tanakh Físico Espiritual Mental Intelectual Emocional La Biblia oculta Si aceptamos que el código dice la verdad, todo se explica El Amigo Jehová ha logrado gran parte de sus objetivos de los cuales Algunos han sido explicitados aquí Recuerden esa pantalla donde aparece codificada la oración La ley es del diablo, Israel y Estados Unidos, y sus deseos son Orden apoyada en la frase en los días finales que forma parte De un versículo El diablo, Israel, Estados Unidos Córdoba, Otoño de 2007